El día de hoy vamos a seguir un rato jugando al Immortal Fenyx Rising Este, la vez pasada en este juego nos quedamos Que habíamos ayudado a Afrodita Porque seguía siendo un árbol y convertimos eso en espuma de mar Para que esta misma se pudiera contratar, convertir Es que no quiero que se me queme porque estoy preparando un pollito Ahí está, es que está en fuego muy fuerte Ahí está Es que estoy preparando la comida de la tarde Ahorita les muestro Pero ahorita vamos a estar preparando El día de hoy vamos a preparar una religiosa comida Que es un pollito a la boloñesa No, estoy preparando un pollito de pollo Que es un pollito a la boloñesa Ya, ya estamos acá amigo Bien Decía que la última vez que estuvimos aquí en este juego Estuvimos, este Se me fue el pedo por ese Este, estuvimos ahí con Afrodita Y No mames Y le conseguimos liberar un poco sus raíces Taz en toda la boca Ahora la cuestión es como llego hasta allá A ver Y la cuestión es como tú llegas hasta allá Puto Espérate que tú sí puedes nadar ¡Au! Ok, escapé Y ahorita le vamos a buscar las manzanas Primero quiero recuperar un poco mi vida ¡Ja, ja! Entonces el día de hoy vamos a ir a buscar las manzanitas Creo que la más cercana es esta Así que pues vamos a seguir con esto Eh Hoy tuve el día libre De hecho por eso estoy haciendo esto tan temprano Eh Como ayer Estaba muy cansado esta semana Ha sido como una semana laboralmente pesada Entonces No he tenido el chance de hacer los streams que me gustaría Entonces ahorita Pues ya Ya volvemos todo a la normalidad Ahorita Este video Tiene que subir prácticamente mañana La misma hora Que se hizo Más que nada por la política de Twitch Y hoy también voy a grabar el Zelda Entonces No se van a quedar sin contenido esta semana Es lo bueno Y ya la próxima semana va a haber contenido de más O sea voy a estar preparando bastante contenido Para estas dos semanas que vienen Entonces Van a tener con que entretenerse Es lo chido Este Pues ahorita Ay Por fin soy libre de trámites Por fin soy libre de ese desmadre Que Puto Estrés Es hacer trámites Como Odio Estar haciendo trámites Gubernamentales La verdad Me gustaría que mis vuelos duraran un poquito más Creo que tengo que ir a las Estas Para que me mejoren mis Mis poleles Así que Creo que es lo que voy a hacer también Hoy la idea es Hacer todas las manzanitas Y pues ir consiguiendo las demás cosas El problema es que su Sistema de energía es muy limitado O sea es muy pequeño Uy Esta está cerca El templo está acá Es a donde tengo que ir Es aquí No había uno de música Este es el de música Oh shit Toma Toma Ok Toma Creo que me pasa algo muy extraño con este juego Y es el hecho de que cuando toca jugar No me dan ganas de nada Ganas de jugarlo Pero cuando Cuando ya lo estoy jugando Es Es muy entretenido Es muy adictivo este juego Toma 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 Dame fragmentos de esperanza Ah Este ya lo había abierto ¿Será acá arriba entonces? No No estoy entendiendo Vamos por la manzanita entonces Si no hay nada más que hacer aquí Vamos por la primera manzana Vuela 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 No te hace Fal de equipaje Dame Y dame Uy aquí hay más Le pueden bajar de huevos Por favor O sea no le estoy haciendo nada Uy Ah Toma Toma A la madre Ok Vayamos Hacia la manzanita Me da risa Que técnicamente Nunca mato nada En este juego O sea más que Enemigos sencillos O sea pero normalmente Así que tú digas Así como más cosas Más complicadas No O sí pero tardo demasiado En matarlos O sea es como de que Los cocino lento Tomo mi tiempo Para matarlos Para que sufra Y no es porque No tenga nada de habilidad Para matarlos Simplemente Claro Por su pollo Ok Hay que ir por acá Ya estamos cerca De la primera manzana No sé que me voy a encontrar Sinceramente Hoy ha sido un día Muy interesante Se siente raro Hasta cierto punto El descansar Después de tanto tiempo O sea Porque pues sabes Que día se toca Tu descanso Sabes que día Descansas como tal Pero Las adonias La festividad Más mal oriente Ideal para adonis Las adonias La festividad Más mal oriente Ideal para adonis Suyo con afroita No tenía futuro Él era poco Para ella Adonis No crees que Fudis Es libre de amar A quien quiera Si va a oler A podrido Claro que no Pero año tras año Las mujeres Esparcen ese olor Desde sus tejados Ok Tiene que lo importante Aquí Sea la libertad De escoger Uy Dame Zona de la misión Ok Pero que tengo que hacer O sea Claramente Aquí es donde Tengo que estar Pero Agarra las cositas Reventemos los frascos Un pollo A la chingada Iba a tener que participar En el festival Si quería Abrir La La Iba a tener que participar En el festival O sea Tengo que echarme Si no vas a algún juego De palabras Vas a arder Como un rastrojo Que te veo venir Prometeo Cada uno Tiene sus aficiones Supongo Mejor habilidad disponible Conseguido monedas De cargos Suficientes Para mejor habilidades Divinos Gracias de Félix Ok Terminando esta Me iré a meter Buffos Ok Ok Las lágrimas De Afrodita En el Tártaro Pero Como sé Que es lo que Tengo que hacer O sea No veo enemigos Cerca No veo Hijo olímpico O sea Intuyo que es Para acá Ok Subamos Ahí se está Grande Pues Esos no eran ¿Será que Tengo que estar Por acá O será Por acá ¿Por acá? ¡Ay! ¡Estaba haciendo pancita! ¡Au! ¡Toma! ¡Au! ¡Au! ¡Toma! Ok, llámate a eso ¿Será que tengo que estar en el techo? Porque dijo algo de en el techo de las casas Ja, menos de que... No, pero no estoy entendiendo O sea, sé que tengo que hacer algo Pero... ¡Au! 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 Ok, tampoco pasan por ahí Entonces... Puede, 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 puede ser Puede ser No, ahí tampoco es O sea, estoy seguro que tengo que entrar ahí Pero no sé cómo Mmm... Mmm... O sea, es que aquí no está encendida Pero no estoy viendo que encender O sea, algo tengo que encender ahí adentro Creo ¿O hay alguna hoguera que no tenga prendida? ¿Sabes por qué son rojas las anémonas? Estoy a punto de saberlo Cuando el jabalí ilimó mortalmente a Adonis Afrodita lloró sobre su cuerpo en un prado lleno de flores Las lágrimas de estas... ¡Oh! Asesino Adonis legendario ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Enfretamos a Pumba Toma Todavía puedo escuchar los gritos de los mortales a la fuga Mientras el jabalí de Calidón destruye sus tierras y sus cosechas Y todo porque el rey Eneón olvidó hacerle una ofrenda a Artemisa ¿Sobes ser desventudadas las violetas? Porque las flores aguantan la respiración hasta que terminas tus historias Ah Pues... Fallé Esto no le va a hacer casi daño, pero... ¡Sí! ¡Sí! Ok Ok Ok, ya entendí Me salí del área O sea, intuyo que mientras yo esté en esta área no habrá problemas ¡Toma! 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 ¡Uf! ¡Toma! Quiero agarrar esto. ¡Huye, huye! ¡A la madre! ¡Oh! ¡Uy! 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 ¡Umy! ¡Uy! 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 ¡Ahhh! ¡Uy! Ya, voy a recuperar mi vida, ¿no? ¡Anal! ¡Anal! ¡Uy! ¡Ah! Uy No tengo para recuperar vida Uy En la rodilla Papá Ah Uy O sea es que yo siempre sigo muriendo wey O sea lo bueno es que O sea sus ataques son Exageradamente fáciles de esquivar Uy 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 Es que la cuestión es de que si me da un solo golpe Valí No No Ah Muérete Seja Ok, ahí está Muérete ya O sea, iba a ser una de estas por cada Manzana que vaya, ¿verdad? Uf Ah, carajo That way Vale, según yo esto va así Resolviendo puzles Y matando a Pumba Al fin y al cabo aquí ya lo puedo Uf Uf Ok, aquí estoy sobreviviendo porque encontré un buco O sea Oh Ah No Ah, no Disculpen, voy a tomarme un pequeño break Porque mi pollito ya está Ahí está Entonces ya Ya no hay riesgo de quemar la casa Podemos concentrarnos en matar a esta puta ¿Cuánto tiempo ya estuve haciendo con este puto jabalí? O sea, esto es un solo Un solo Un solo mini jefe de los Jefes Del primer templo Joder Joder ¿Sabes por qué son rojas las anémonas? Estoy a punto de saberlo Cuando el jabalí hirió mortalmente a Adonis Afrodita lloró sobre su cuerpo en un prado lleno de flores Las lágrimas de esta se mezclaron con la sangre de Adonis Y las tiré en el rojo Ok, voy a hacer esto Porque las mujeres aguantan la respiración hasta que terminas tus historias Todavía puedo escuchar los gritos de los mortales a la fuga Mientras el jabalí de Calidón destruía sus tierras y sus vidas Y todo porque el rey en el rojo Hacele una ofrenda a Artemisa Voy a hacerlo a mi manera Va a ser primero completando el puzle Y después matando al puñetas Ya, güey ¿Ya? ¿Ves? ¡Oye, hijo de...! Ok O sea, hasta que acabe la batalla Voy a poder agarrar esto Ok, ya entendí Ok, ya entendí Kif À ¡Vamos! Necesito encontrar piedras. A la madre. O sea, este es el truco. Uy. O sea, este es el truco. Necesito encontrar una piedra. A chingas a tu puta madre. ¡Au! ¡Joder! ¡Ahora sí, ven, hijo de puta! ¡Ven! ¡Te reto! ¡No! 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 ¡Ven, cabrón! ¡Ven, ven, ven! ¡No! 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 Go! ¡No! Siento que hago muy poco daño. Siento que hago muy poco daño. Que ese es mi problema principal. Entonces, tal vez lo que debería hacer ahorita es ir a buscar más daño. Las siguientes mazmorras Lebelear un poco más a Fenix Ya después de empezar esas misiones Porque creo que voy muy infralebeleado Porque nunca maté nada Toma A la madre OU Toma 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 Ahora Ahora ¿Es eso o simplemente que esas madres no pesan? ¿Pues chance el jabalí no era el más fácil? ¿Pues chance el jabalí no era el más fácil? Uye 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 Uy Au Me están haciendo papilla Ok ¿Sabes qué? No vale la pena Seguir aquí luchando Así que voy a huir Me voy a divertir Con lo que estás pensando Aguanta Aguanta verga O sea estoy recuperando vida Y tú me sales con tus mamadas Aguanta 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 Carajo Papá Puig Bebé ¿Qué onda? ¿Cómo estás? A mí me están apalizando Igual debería dejar de buscar las estas por un rato Quiero ver qué hay allá Alcanzo a ver un gigante Y acaso a ver a dos de los que son alados Mimiendo ¿Estás mimiendo? Pero te veo aquí contestando ¿Eres sonámbulo? ¿Contestas el mensaje sonámbulo? No me gusta la idea de hacer esto así Pero no tengo de otra Me van a pegar una putiza Caballo homosexual de las montañas Ah vine de mimir Ah pues cool O sea Que chido Intuido que te faltaba descanso No ya no quiero Ah ¿Por qué siempre me destrozan Lo que me permite hacer los ataques más fuertes? Me gustaría que fuera como en Minecraft En caso de que uno se A la madre ¿Cómo que zona de misión? Fenix se acercó con mucho tiempo a la cámara Los planes que la vigilaban Eran cargados al que mató a Adonis Seguro que Adonis no murió Por el pedio que producen tus historias Toma 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 A la madre Me están Paleando Bien culero En este juego Fenix se acercó con mucho tiempo a la cámara Los jabalís que la vigilaban Eran cargados al que mató a Adonis Seguro que Adonis no murió Por el pedio que producen tus historias Ok vamos a ir despacito Vamos a ir despacito ¡Ey! ¡Hay algo! Nada No pasa nada ¡Au! ¡Au no más! Uy, espérate, ¿dónde está el tronco? ¡No! ¡Joder! Mil muertes de carnero Ya no valgo madre Me están jodiendo, culero O sea, si no me puedo pasar esto Lo voy a dejar por acá Porque es como que tengo tres espacios Y de los tres espacios no he logrado pasarme ni uno Seguro que Adonis no vivió por el cedio que producen tus historias Pum, en toda la cola Y... ¡Ah, qué pendejo! Ese era nada más de advertencia, güey ¡Ah, qué pendejo! ¡Ah, qué pendejo! ¡Oh! ¡Ah! O sea, ya con uno ya es más fácil. Toma! Oh! 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 Eso era lo que te... LOL! Ok, pero al menos logré entrar a una cámara divina. Entrando en la caída de Adonis. Oh! Oh! Que cool! Oh! 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 Y ya está. Y ya está. Hacemos este. Hacemos este. No, esto es para la pelota. Esto quiere decir que lo que tengo que hacer es que tengo que matar una pelota allá arriba. Ok, entiendo. Ok. 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 A tomar, por culo. ¡Toma! ¡Toma! ¡Oh! ¡Hala, Dios! ¿Pueden hacerla desde antes? ¡Bien! ¡Más para acá! ¡Va para allá! Ahora ya lo tomé personal en el hecho de... Aunque debo decir que me gustaría saber hacia dónde estoy apuntando. ¡Ah! ¡Ah! Ok, entonces vámonos por acá. ¡Wey! ¡Se murió Chabelo! ¡Uy, checkpoint! ¡Bien! ¡Para allá! ¡Al mismo lugar! ¡Ah! Se me acuerdo por tantito. Bueno, pero funcionó. ¡Oh! ¡Ok! ¡Wey! ¡Eso me gusta! ¡Este nivel me está gustando mucho! ¡Alto! ¡Uy! ¡Cerca! Aún así ya hice en sí lo que el codo quería que hiciera. Out. Ya, para terminar de reventar esas. Y ahora siento que tengo que tirar esas de ahí porque si no no me van a dejar pasar. Así que vamos a jugar al boliche de los extremos. ¿Ese será el boliche que juegan los dioses? Oye, hijo de la... Ahí está. Oh no. Oh no. Dime que no me va a hacer hacerlo otra vez. Ah, ok. Ah, joder. Quédate quieta. Ok. 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 Vuela, vuela. Ahí está. Conseguimos la primera lágrima. Bien. El amor que Azrodita sintió por él. No podía. A la puta. Subamos de level en el level. Que como el level es el level como el level. El level como el level es. El rayo de Zeus. Necesito conseguir el resto de las cosas. Y no me caería mal si me dieran vida. Un jabalí fue fatal para el mortal Adonis. Pero los que guardaban la cámara no pudieron con nuestra heroína. Ok. Ahí. Esa sonrisa. Estás disfrutando. Esa sonrisa. Estás disfrutando, eh. Salvo cuando el águila me picotea el hígado. Claro. Ahí es cuando disfrute yo. Ja, ja, ja. Torturas. Que ya tengo la primera. No sé cuánta vida tengo y eso me da miedo. No sé cuánta vida tengo. Mira, voy agarrando uno por uno. O sea, el minotaur de todos modos me va a costar un huevo y medio. Pero. No les voy a dar ni siquiera. La voy a dejar aquí. Uh-oh. Uh-oh. ¿Me ve? No. Me gustaría que aquí hubiera árboles de vida. Me gustaría. Sería hermoso. Se está mimiendo. Uy, qué cool. Uy, qué cool. Se me mojó la pantalla. Se me mojó la pantalla. que sea. Ah, mi amigo. No. ¡Se me lo va a hacer. Ya. ¡Vámonos de aquí! Ok, estos güeyes están un poquito más fáciles porque nada más es... ¡Toma! 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 Ahora que ya no tenemos más enemigos más que el Minotauro... ¡Toma! 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 ¡Au! ¡Sas en toda la boca! ¡Sas en toda la boca! Ok, me voy a poner en posición de concentrado ¡Pero tú no escales, pendeja! Ok Ok, dale, 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 dale A la puta Ok, dale, 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 dale Es que quiero lanzarle una piedra para que le baje un chingo ¡Uy! 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 Nunca es buena idea tener un torre de frente ¡Uy! Ay! Buenas tardes ¡Ah! 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 ¡Toma! ¡Uff! ¡Ah! ¡Dale! ¡Uy! ¡Ah! 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 30 años con disparos con arco y salud llena. Reserva 80% de un bloque de salud con disparos a la cabeza. 80% de un bloque de salud con disparos a la cabeza. Es que está muy bien. ¡Ah! Ok. Soy la verdad eterna. Soy el renacer de nuestro mundo. ¡Ah! ¡Ah, ajá! Y tu nieve deja de aquí O sea, me está diciendo que este lugar nunca fue donde tenía que ir O sea, solo perdí vida a lo güey Ah Ok, va ¿Dónde podría conseguir manzanas? Mira, si llego, 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 si llego Toma, 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 toma ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pude haber llamado la atención de la gorgona Y matar a la gorgona por separado Creo que es lo que voy a hacer ¡Ah, que son dos gorgonas! ¡Ah! 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 Ya se fue el mosquito Bye ¡Ah! 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 Ese también me gustaría irme a curar! ¡Ah! 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 Pero ahí es donde está el templo! Ok, vamos a buscar el templo Porque la verdad necesito vida ¡Camaño! Se suicidó Después iré a buscar las esas Ahorita necesito vida Uy, me acuerdo de esta parte Este templo ya lo hice Este es el Olimpo ¿Este qué es? Ah, el observatorio No, no quiero ir por las manzanas ¿Dónde es mi lugar de descanso? Tengo un lugar de descanso Tengo un templo, pero... Ciego, ¿no? Llegaré No podré volar Nunca más No, ¿dónde es el mapa? Olimpigan Hermes, fiel de sus malas artes Tiene preparados una cerveza por fin Y tras un portal a México Trae un cachito al Olimpo Sí, en efecto Corazón de Odiseo Corazón de Odiseo Me falta conseguir algo El alto de los dioses Ah, no, creo que el Olimpo era... Allá Salón de los dioses Aquí era donde tenía que venir Yo por eso decía Ah, y este fin de semana es WrestleMania El magno evento de la lucha libre La verdad, tengo muchas ganas de verlo Y tengo ganas de hacer algo especial por el canal Llevo semanas que quería hacer algo así como que especial por esa parte Pero nunca se me ocurre exactamente el qué Hacer un modo universo en... O sea, porque tengo los juegos de lucha Hacer un modo universo Se me hacen videos extremadamente largos Y me da mucho culo que salte del copyright Ah, solo tengo uno de esos O sea, lo que más ocupo es esto Estas sí las puedo mejorar Estas no Me faltan más de estos Ok Ok Oh Dame ¡Ah, mi mano! Actualizado Capacidad de las flechas de Apolo Que por cierto ¡Qué bueno es el anime de Record Fractal! Ok Puedo hacer cuatro de estas Y ninguna de estas Entonces voy a hacer la sopa que me enseñó mamá Esta simplemente se les hace así Le falta azúcar Le falta cárcamo ¡Bien! Siempre he pensado que el talento de Atalanta Estaba en un poco sobrado Ya va siendo hora que tuviera potenciar Competencia Y no lo digo por mí, por supuesto Ahora, ¿alguien me que pase? ¿Qué bueno es el anime de Record Fractal? 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 ¿Qué bueno es el anime de Recordar? ¿Qué bueno es el anime de Recordar? ¿Qué bueno es el anime de Recordar? Fíjate Que Me causa más gracia Así afeitada No, la cara es perfecta Si, el que trae está bien Si, el que trae está bien Se me gusta porque parece que trae una mascarilla Pero No, si, lo voy a dejar así Espera Ah, ok Deja de despallejarme, me haces costilla Deja de despallejarme Me haces costillas No, no me lo voy a afeitar, realmente Listo Afeitada Me afeitaste a velocidad del rayo Me encantado de hacerlo ¿Esto qué es? Uh, para mejorar habilidades Sí, sí quiero O sea, para ser sincero Ocupo más el hacha Esta me la quedo ¡Uy! Ataquen surco a crear una onda explosiva Al golpear el suelo Derriba a los enemigos Y flequen ¡Wow! Dámelo, por favor Ah, pensé que era agua Espera ¡Ah, quema! ¡Quema! ¡Quema! Verga Esa madre tenía algo Quiero otra vez Es... Ya es Ah... La verdad Ya que estamos por ahí Deberíamos Ir a detener A todo Lo que Nos dejamos a medias O sea O sea, porque pudieron Directo con También que tuve la vista Entrar a la garrida Aquí de esa espada O sea, que ni siquiera Es el jefe O sea, este güey No es el jefe Es el mini jefe Vamos a ir a... Vamos a ir a pensar A unas... Dos Dos más Normalmente tengo como Hasta las dos Dos y media Para... Seguir con este Para que me dé tiempo De grabar un rato Zelda Oh Ah Ah, como no he... Como no he ganado Sí, definitivamente Seguir esta misión ¿Cuál es esta? Hmm Ya entiendo Ya entiendo Ya entiendo Ya entiendo No, pues es que aquí estoy Entonces Ahí está Ahí está Ahí está Esa está más cerca Llámame Soy la verdad Eterna Ah Ah Esa Quiero agarrar Estas Pero termino Dejando apretado Hay muchas piedras Sueltas por aquí ¿Por qué será? Ah, por esto Tieren ¿Ves? Dejando Ahora estoy afeitada Entonces ya me veo mejor Toma Ok, me mama ese nuevo ataque No me voy a venir arriba porque Acá cae un chingo de piedras Entonces Hey, ¿dónde estás? Vem, papá Au Uy Au Muerta por jugarle al vergas Este juego es muy complicado Pero ese nuevo ataque de hacha me gusta ¡Hachazos! Ok, ya No me metré en pedos Pero creo que sí voy a jugar este juego Mucho en mi tiempo libre Voy a tratar de irlo avanzando Lo más que pueda Ir haciendo las misiones secundarias Que son como de matar enemigos Y cosas así Más sencillas ¡Uy! Uy, gracias a Dios Me dieron vida completa Ah, es allá Es por acá Supamos el templo del fuego Lugarteniente ¡No me dieron vida completa! ¡Pero vente, papá! ¡A su madre! ¡Le giré la jeta de un putazo! ¡Pero vente, papá! ¡Pero ya sabes, se te olvida volver! ¡Pero ya sabes! Subir, subir... Ok, si llegué Eso es bueno Enfrentamiento con jefe legendario Hey puñetas Volví por más Uy, eso es un ataque interesante Ok Wow, que rápido me mató Wow, que rápido me mató Que rápido me mató Fuck Pregunta, mínimo estoy en el lugar donde tengo que estar No, no, no No, no ¡Sí! ¡Uh oh! Y al final Chance si nada más va a ser una lágrima por día Pues vamos a ver Que sale Joder Ah, ok, cuando haga eso no te acerques a él Au Me está haciendo cagada Ok Saben la regla de los jefes Si llegamos a 10 batallas Ahí se corta el stream Porque tampoco es quedarse todo el día haciendo una sola cosa Y ya mínimo hicimos una lágrima Entonces Ya no me siento tan mal Wow, o sea O sea Probablemente 0 segundos Pero Y recupera la venta No O sea No 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 Uy, olvidé ese ataque Uy ¿Por qué te pones a trepar ahora? No Uy Esto pudo haber acabado muy mal Ow Gente concentrada Y esto es la última Si quedan bañales Si, es que me pones ¡Pero no te pones a las papas! ¡Oh sí! ¡Gracias! Llega 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 Acércate ¡Chúpala! ¡Qué feos son estos güeyes! Es que lo único que le puedo hacer es... ¡Uy! ¡Uy! Ese siempre me da... ¡Uy! 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 Así que siento que también desperdicé una oportunidad muy buena! ¡Uy! 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 Ya son granadas Porque si ya son granadas Ya la hice Si, bien Ok, nueve Voy a quedar aquí Super cerquita Para que en cualquier momento Tenga otra vez la opción De enfrentar a este, güey Y al chile No quiero, güey Sube esta Me gustaría tenerla a la mano En caso de ser necesario Pues chicos Vamos a subir esto Ahí está Y lo vamos a dejar por acá O sea, aquí va a ser la batalla Contra los otros dos jefes Contra el pájaro Y contra el jabalí Así que chicos Los quiero un chingo Nos vemos Bye De hecho nos vemos en Una hora más o menos Una, dos horas No vamos a ir No vamos a ir Essequentor